Duérmete Clavel A tu lado me puedo romper Duérmete Rosal En silencio me pongo a llorar Antes de caer Como el aire me quiero mover Y por ti cantar Un ratito para recordar ¿Cómo comprender que tu forma va a desaparecer? Poder recordar Los momentos Los que dejaste atrás Hoy estamos para encontrar Algo de paz Mi propia identidad Y el aliento que te deja Ser canto Que me proteja ¿Cómo comprender que tu forma va a desaparecer? ¿Cómo comprender que tu forma va a desaparecer? ¡Suscríbete! 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 Unapresa Hérmete clave En el alma y te voy a ver Tu luz me llevará En mis sueños te voy a encontrar Duérmete clave Duérmete clave Duérmete clave Duérmete clave Duérmete clave Duérmete clave